Hola hijos de Newton, ¿cómo va la cosa por ahí? Yo especialmente contento porque hoy es un día muy especial para mí Vuelve Ciencia Clip, el concurso de vídeos científicos para estudiantes Así que chicos y chicas, ¿quieren venir a visitar el CERN, el mayor laboratorio de física de partículas del mundo, conmigo? Pues hoy te voy a contar cómo Ah, y te recomiendo que te quedes hasta el final de este vídeo Porque como hicimos el año pasado, este año también lanzamos un reto, un challenge Una cosa que vamos a hacer entre varios youtubers de ciencia como Crespo, Martí y Aldo Y además viene con salseo ¿Quieres saber de qué se trata? Ahí van un par de preguntas para ti ¿Eres estudiante preuniversitario de España o un país de América Latina o el Caribe? Check ¿Te gusta la ciencia? Check ¿Te gusta contar las cosas a tu manera? Check ¿Te gustaría ganar un viaje con todos los gastos pagados gratis al CERN, a Ginebra, a Madrid, a Bilbao o a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara? Super check Genial compañero, pues pégate bien a la pantalla porque ahora te cuento cómo tienes que hacer Solo tienes que seguir tres sencillos pasos 1. Graba un vídeo hablando de un tema científico, el que a ti te guste más, que no dure menos de tres minutos ni más de cinco minutos Además lo puedes hacer solo o en grupo de hasta tres personas, en formato blog o animación, como quieras 2. Sube este vídeo a YouTube o Vimeo 3. Regístrate en la web del concurso y pon la URL del vídeo con el que participas Además de una carta donde tus padres te autoricen a hacerlo Pues eso es todo, así de fácil Ojo, míralo bien porque hay dos concursos Uno para los estudiantes españoles y otro para los estudiantes de América Latina y el Caribe Con bases ligeramente diferentes Así que consulta sus diferentes webs para informarte bien de cómo funciona el premio en el concurso Aquí abajo te dejo las dos webs para que le eches un vistazo a las bases y participes Recuerda, hay dos concursos España y América Latina y el Caribe ¿Y por dónde empezar? Pues yo te voy a dar un par de consejos que te pueden ayudar en ese camino para grabar un maravilloso vídeo En primer lugar te recomiendo que te pases por unos tutoriales que hemos hecho Santi, Crespo y yo Y que puedes consultar porque te puede dar alguna idea También te aconsejo que veas vídeos de ediciones anteriores Te pueden inspirar y dar ideas Así como consultar canales de ciencia en YouTube Tanto en español como en inglés De abajo abajo una lista que te puede servir Esto no es copiar, es documentarse También creo que es una buena idea preguntar a tus profesores Que te pueden orientar a elegir el tema y dar alguna información Y al final, cuando ya tengas toda la información junta Intenta darle un toque personal, original, creativo, tuyo Planea un vídeo que a ti te gustaría ver como espectador Y ya pues, lánzate a grabarlo Yo lo recomiendo muchísimo porque es una experiencia Aprendes muchísimo y lo pasas genial Solo tienes que pasarte a ver los vídeos de años anteriores para ver lo divertido que son Y también porque el premio es un viaje al ser Conmigo Es uno de esos viajes que cambian vidas Yo lo sé, porque la mía cambió Y porque cuando trabajaba allí hacía visitas guiadas a estudiantes de todo el mundo Y veía sus caras de ilusión cuando visitaban el mayor centro de física del mundo Ver un lugar así te cambia la vida Conocer a los investigadores El centro, el laboratorio Y toda la tecnología que están desarrollando Es asomarte a una ventana que ayuda a descubrir algunos de los grandes misterios del universo Y si no te crees esto que te estoy contando Deja que te presente a Pablo de México, Guadalajara Para que te lo cuente él mismo Él fue el ganador del premio especial del concurso en América Latina Haciendo un vídeo donde hablaba de la mecánica cuántica Jong quería saber si la luz era ondas o partículas Él puso una caja que en el interior tenía dos ranuras La luz entró por las ranuras y dibujó un patrón muy específico Y se llevó el premio gordo, el viaje al CERN Pablo y su hermana, con Elena, la ganadora de Ciencia Clip España Y su familia visitaron conmigo y otros investigadores del CERN Como Héctor, de Centrípetas Las instalaciones, pudieron ver la ciudad Fuimos a cenar Y bueno, pasamos un rato estupendo ¿Qué significó esta experiencia para Pablo? Él mismo les cuenta Yo me enteré de este concurso gracias a una publicación en Facebook Que me enseñó mi mamá Y me dijo que me animara Y pues yo me animé porque a mí desde hace mucho tiempo me gustaba la física cuántica Y todo ese tipo de cosas Cuando me anunciaron como ganadora a mí Me sentí súper emocionado, súper feliz También un poquito como asustado Porque no sabía si mi mamá iba a poder ir conmigo Pero pues al final aprendí muchísimo en ese viaje También haciendo el video aprendí muchísimo Aprendí más de mecánica cuántica Que me gusta mucho, de física cuántica De ese tipo de cosas Y al ir al CERN Fue como una experiencia padrísima para mí Porque la verdad lo disfruté muchísimo Y conocí a muchas personas Muy buena onda Y que me trataron bien Así que si eres tan afortunado para cumplir los requisitos Para participar en este concurso Te recomiendo fuertemente que pares lo que estás haciendo y lo hagas Si no los cumples y te estás muriendo ahora mismo de la envidia Pero conoces a gente que sí los cumple Pues te recomiendo que lo compartas Y que hables con ellos porque realmente les puede cambiar la vida Profesores, padres, amigos Motiven a los chicos porque esta es una forma maravillosa De que ellos tomen voz Y aprendan ciencia de una forma diferente Por todo esto y mucho más Yo estoy súper agradecido a todas las personas Que hacen posible este concurso En España está organizado por la Cátedra de Cultura Científica De la Universidad del País Vasco Con Iñaco y Usune Y está patrocinado por la Fundación Española de Ciencia y Tecnología La FECID Y la Diputación de Vizcaya En América Latina Con todo el lío que se formó el año pasado Este año soy yo el coordinador del proyecto En ese sentido quiero mandar un grandísimo abrazo A todas las personas que mostraron su apoyo En ese momento tan crítico que cuento en este vídeo de aquí Son muchas las palabras de cariño que recibí Mensajes de agradecimiento Y también universidades y centros de investigación Que se pusieron en contacto conmigo para sacar el concurso adelante Y que hoy también forman parte de este gran proyecto Ciencia Clip Me refiero a gente como Ángel Uranga del IFT en Madrid Como Araceli y a Laura de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara O como Andrea y Diego en Quito Pues sí, este año la edición del concurso en América Latina La lanzó en colaboración con la Feria Internacional del Libro de Guadalajara La Universidad San Francisco de Quito en Ecuador La Universidad Nacional de Colombia El Instituto de Física Teórica en Madrid En The Mall Esenio Y el proyecto europeo Creations Muchísimas gracias a todos Dicho esto, todo el mundo ya sabe cómo participar en este concurso Toca el momento del salseo Como hicimos el año pasado Este año lanzamos una cadena de vídeos con motivo del concurso Un challenge El Ciencia Clip Challenge Ojo porque este año viene muy divertido Y es que cada youtuber tiene que hacer un vídeo Imitando el estilo de quien le reta Un auténtico ejercicio de adaptación y creatividad Vale, para que lo entiendan Al que yo rete tiene que hacer un vídeo del tema que quiera Pero con mi estilo, así como hago yo Hablando a cámara y diciendo tonterías Cosas como hola hijos de Newton Te imaginas a Crespo haciendo de Aldo Aldo haciendo de Martí A Martí haciendo de Curiosamente A Patria haciendo de Curiosamente también ¡Qué locura! Pues esto es lo que vamos a tener en este challenge Pero como me siento muy lleno, muy pleno Muy feliz por esto del concurso No lo voy a elegir yo Sino que voy a dejar que sean ustedes los suscriptores de AtomBlog Además del resto de personas de la comunidad de YouTube Quien elijan a quien voy a retar yo Y van a ser Aldo, Crespo o Martí Así que dejo aquí abajo una encuesta en Twitter Donde van a elegir quien me tiene que imitar a mi Para seguir esta cadena ¿Estás preparado? ¿A quién quieren ver haciendo un vídeo al estilo Santa Olalla? Recuerden Crespo, Aldo o Martí ¿Están listos? Así que abre los libros, prepara tu cámara y a grabar Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!